We gon' drink some this night change, let's go Cuando la gente hipócrita coge y te critica Que digan muchas más cosas me la ponen durica Fumando de mi índica, escuchando tu veneno Que sale de tu boca de ese sucio agujero Profundo aguacero, cae sobre tu cerebro Mientras yo celebro con un porro doble cero Que no soy como vosotros, antes me arran con los ojos Sois escoria peores que los jodidos orcos Yo no me ahorco porque de mí habláis un poco No tenéis idea, a ver si usáis un rato el coco Gente insegura, que se va de madura Pues mírame la suda, no podréis con mi armadura Aquí en el barrio la legalidad perdura Pregunta a mis bros, a nosotros ni la tos Vos sos un pelotudo y a mí me la sudató A tonitos os dejo y alguno que otro perplejo Como si un mago fuese e hiciera sacar un conejo Manejo la autoridad y no me hace falta toga Yo no soy de los que se pierden por la droga Eso sobra y sobra, sobran vuestras palabras, son broma Perdona, ya estás pirando de la zona Razona con esta actitud, no vas a ningún lado Luego lloras porque te han dado el palo Juegan contigo como con los que has jugado Y ahora lloras, lloras por haber sido juzgado Te dejarán de lado por haber abusado De tu puta hipocresía dejas al mundo calado Y ya está pirando de la zona Y ya está pirando de la zona Y ya está pirando de la zona Juegan contigo como con los que has jugado